¡Oh, oh, oh! ¡Nos vamos! Ya sabéis que me había olvidado Todo lo que yo probé Sigue mi palabra Junto a esa niebla gris Que me atrapado al juego Acaba de empezar Y en su vida En el cielo Todos bailan algo Y hacen culpa La materia La eternidad Y en su vida Y en su vida ¿Ves? Tú que pensabas que estaba muerto No creías en mis virtudes Que me cuidabas por no ser nadie Y tú que te creías mejor que nadie Dando lecciones de vida muerta Ahora que se te ha acabado el tiempo No lo recuerdas tan solo que era así Es que seguro que al final Estaba a un paseo, la parte de tu hogar Vamos a tránsete Estás a punto de viajar El disparo que te enseñará Toda la verdad Y ahora la chanta fue Vamos suerte Lo podemos sentir que no es suerte Aremos ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.